Entre otro de los materiales que se dio a conocer en el día de hoy, apareció uno de los últimos videos de la Era San Juan. Nosotros le mostrábamos uno, pero claro, firmado por uno de los 44 tripulantes que había salido a superficie. Pero en este caso apareció otro a la inversa, tomado desde un barco turista, en el que alcanzamos a visualizar efectivamente a los tripulantes de la Armada Argentina. Por lo menos algunos allí los ven a lo lejos parados sobre el Era San Juan. Este video corresponde al 6 de noviembre, día domingo. Diez días antes de partir justamente y fue tomado por el periodista porteño Ricardo Gauna. Estaban realizando una excursión al faro del fin del mundo, pero siempre Fernando siguen apareciendo, ¿no? Estos materiales que van convirtiendo a esta historia... Es verdaderamente increíble. ...cada vez más en algo completamente místico.